Mr. Choke Hoy soñamos, es Mr. Choke Si solo nos encontramos en Colombia, Allende Hoy es llegando, los incendios De las famosas gemenas Si señor, bienvenidos Mr. Choke ¿Estamos listos ya? Bienvenidos, buenas noches Sonido, Mr. Choke El diabólico de los sonidos en Puebla Bienvenidos Pues si señor, estamos en contexto Ya están con toda la gente que nos acompaña Pues si señor, bienvenidos Nosotros nos empezamos ya en esta bonita noche Bienvenidos En cabina Kevin Loyola Bienvenidos 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 Música 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 y termine, hay sus abrazos y señores bienvenidos Cucinela Cesar Flores y un saludo para todas las mujeres del mundo Cucinela 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 Para decir que以 adjustivores Mas cualquiera Franger Asparei sera Ya que empomeungenole Cucinela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!